Un saludo, gracias por la oportunidad. La verdad es que creo que el equipo está bien. El equipo falta trabajar lo que no se pudo hacer en el partido pasado. Sabemos que viene un partido duro también con el Firpo. Sabemos que también ha venido en alza. Bueno, nosotros estamos conscientes de eso y bueno, ahora vamos a preparar el partido. Y bueno, primero Dios, dejemos los tres puntos aquí en casa. Sí, la verdad que sí, es que tratamos de mantener siempre eso, pero a veces sabemos que no se va a dar, a veces sabemos que no va a salir porque también el equipo tiene que jugar, el equipo rival tiene que jugar y creo que también nos han analizado bien. Y bueno, el Chalate vino aquí a hacer un buen partido, lastimosamente llegamos a un punto que prácticamente no queríamos, creo que no nos sirve, pero a la larga nos va a servir. Y bueno, ahora tratar de enfocarnos en lo que se viene, que es Firpo y primero digamos a los tres puntos aquí. Sí, la verdad que sí, con bronca, con rabia, porque sí, sabíamos que el equipo quería ganar, queríamos a los tres puntos, los tres puntos aquí en la casa son vitales. Y no pudimos, creo que tuvimos que hacer los goles, yo tuve como una o dos ocasiones y lastimosamente no pude concretar, porque sabemos que cuando lo concretamos se viene el dos, el tres y el cuatro, pero cuando no lo hacemos como que se cierra el arco y no quiere entrar el balón. Pero bueno, nos vamos tranquilos también, porque por un lado creamos ocasiones de goles y bueno, eso es bueno, porque sabemos que si no creamos es más preocupante, pero lo bueno es que creamos y bueno, primero dio este miércoles se van a dar los goles. Sí, por eso mismo te recalcaba que dejar aquí los tres puntos en casa son vitales, porque sabemos que son muy importantes. Lastimosamente no pudimos, pero bueno, ahora toca ya recuperar esos puntos afuera de casa. En el equipo yo lo siento bien, lo siento fuerte, yo sé que vamos a clasificar y bueno, primero dio, vamos a pelear ese campeonato que se viene. Sí, eso es lo más importante, la verdad que estaba un poco bloqueado, porque no venía haciendo goles, me trajeron para eso aquí y no se me están dando, pero bueno, yo sé que Dios es grande y yo confío en él y yo sé que se me van a dar los goles. El primero dio este miércoles, dejemos los tres puntos aquí y bueno, vendemos un buen partido de fútbol, otra vez mostremos a esta afición que el equipo que lo perdió va tan bien. Sí, la verdad que sí, es una presión mucho más grande, sabemos de la afición que es muy estricta, así como te dije, me trajeron para hacer los goles, lastimos a mí no se me están dando, pero bueno, así como dije en el principio, también cada día me voy sintiendo mejor físicamente y bueno, primero dio, yo sé que van a llegar los goles y bueno, ahí vamos a ver qué tal, yo sé que el equipo así como te dije está bien, creamos situaciones y bueno, ya depende de nosotros, los delanteros concretarlos. Dime Dios, lo más importante ahora de este partido que se viene y dejar los tres puntos aquí en la casa. Sí, sí, nos están rotando, la verdad que sí, no, el profe Sarko nos da mucha confianza, eso se siente muy bien porque la verdad que como delantero, así como te dije, me sentía frustrado porque no hacía los goles, sin embargo el profe Rodríguez me da esa confianza y bueno, dime Dios pueda compensarle eso con este miércoles o cuando me toque jugar, haciendo goles, que parece un trejo.